Con motivo de la celebración del Día de Pi en este año 2022, David Landy, uno de los creadores y desarrolladores de la herramienta Graspable Math, nos ha obsequiado con una funcionalidad que permite trasladar expresiones matemáticas escritas a mano a Graspable Math, y a partir de ella podemos manipular y trabajar con la expresión. En este caso, vamos a aplicarlo a la resolución de la siguiente ecuación exponencial. Cogemos, le damos a comenzar a hacer matemáticas, nos acercamos a la ecuación, da igual que tumbemos el dispositivo, vale, para coger nada más, y le damos a capturar, la herramienta lo captura y lo reconoce, vale, bien, ya está aquí, y entonces, a partir de aquí ya podríamos resolverla. Vamos a ampliar el tamaño, le damos a, para que se vea bien en el móvil, y ahora empezamos a trabajar. Sacamos factor común, operamos, bien, sumamos, tomamos el logaritmo, ponlo un poquito más pequeño, para que se vea, y finalmente, bien, y ya tenemos la solución. ¿Lo veis? Esto es lo que nos vale para trasladar, aclarar cualquier actividad, o sea, el propio alumno el que, digamos, practique y se autocorrija la actividad. Y ya vemos que esto cambia totalmente el paradigma de las clases de matemáticas, porque si únicamente nos limitamos a poner ecuaciones como tareas, por ejemplo, para casa y demás, pues ya veis que son fácilmente resolubles con ayuda de herramientas digitales. Luego, tal vez el enfoque sería el de modelización, con que finalmente se traduzca en el trabajo con determinadas ecuaciones y demás, y delegar la responsabilidad de la resolución, en muchos casos, en la máquina. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y que le podáis sacar partido.